Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar a la titular de el Indereg, la responsable de los temas del deporte por parte del gobierno del estado, Iridia Salazar, bienvenida, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar en tu programa. Nosotros encantados de recibirte el día de hoy, y además con muy buenos números, porque la verdad es que si de algo podemos presumir al día de hoy en Querétaro es la estupenda participación que tuvieron atletas de origen queretano en los Juegos Centroamericanos. Claro, la verdad es que estamos muy contentos porque se rompió primeramente récord histórico de participación, el número más grande de queretanos que había ido a estos Juegos Centroamericanos, o esta justa deportiva, era de diez atletas. En este año se fueron dieciocho atletas, y bueno, no nada más ganamos diecisiete medallas, es decir, la efectividad de los chicos fue extraordinaria, y cabe destacar que muchos de ellos iban a sus primeros Juegos Centroamericanos, entonces te imaginarás el potencial que tiene cada uno de ellos. Por supuesto, la verdad es que varias disciplinas se vieron recompensadas justamente por esta participación de los chavos queretanos, que además lo hicieron de manera pues espectacular, como dices, muchos de ellos era la primera incursión que tenían en un evento de estas características, y bueno, pues quien como tú que has participado también en todo este tipo de eventos para seguramente darnos testimonio de lo que implica para un atleta el poder pues arrancar una carrera deportiva profesional a nivel internacional pues con una presea. Sí, la verdad que estos Juegos Centroamericanos yo siempre los catalogo como la puerta de entrada para los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es un proceso, empezamos el ciclo olímpico con Juegos Centroamericanos, siguen Juegos Panamericanos y posteriormente se cierran Juegos Olímpicos. Este año es un año atípico porque en el mismo año se llevan los Juegos Centroamericanos y en ya un mes y medio, dos meses aproximadamente estaremos participando en Juegos Panamericanos. Muchos de ellos ya obtuvieron su pase para este importante torneo que es Panamericano, como es el caso también de Urquiza, que acaba también de asegurar su pase para allá. Quiero preguntarte también por este proceso que ya se está viviendo porque ya tenemos a la vuelta de la esquina el Querétaro Maratón, este evento que se ha posicionado a nivel nacional como pues uno de los más destacados y entiendo que se están llevando a cabo carreras de campo traviesa rumbo a este evento, Yridia. Sí, mira, el Querétaro Maratón, como tú lo mencionas, Ángel, es una fiesta, una fiesta que se tiene que disfrutar, que se tiene obviamente uno que preparar previamente para que se disfrute como se debe. Entonces estamos preparando o estamos este haciendo entrenamientos gratuitos en diferentes partes de del estado y como parte de esta preparación están estas carreras de campo travieso que es una de ellas, por ejemplo, es en San Joaquín, que ya también parece ser que llegamos al tope ya de lo que se esperaba porque bueno, pues el turismo ahí es aprovechar también la parte turística que era lo que comentaba, la intención es que ese día te vayas con la familia a correr, que yo en lo personal son como de los recuerdos más significativos que tengo con mi papá, que nos llevaba a correr al desierto de los leones, nos llevaba a correr al parque de Chapultepec y al principio como niña, pues ni te gusta estar por allá, pero al final sabes que se convierte en uno de los recuerdos más bonitos, entonces invitamos a toda la gente que vaya a estos eventos, que salga en familia, que son ocho kilómetros, que perfectamente lo pueden hacer caminando, trotando, pero lo importante es que salgan y se active. Fíjate qué importante lo que has mencionado, estamos conversando con Iridia Salazar, la titular del Indirect, sobre cómo genera o deja una huella emocional el llevar a cabo una actividad de estas junto con el resto de la familia, nosotros a veces como papás o mamás, tuvimos un, a lo mejor una semana muy agitada o con mucha intensidad en la carga de trabajo y el fin de semana pues a lo mejor queremos estar ahí en casa, pero también hay que hacer un poquito de esfuerzo para que nuestros hijos puedan participar en este tipo de actividades porque les deja una huella indeleble para el futuro de sus vidas y quién mejor que tú para decirlo. Claro, Ángel, imagínate si yo te preguntara o les preguntara a todos los que nos escuchan, ¿cuántos días de tu vida recuerdas? Pues serán contados. Sí. ¿Y por qué? Porque aquellos días que tú recuerdas son aquellos días que hiciste algo extraordinario, ¿no? Algo que te impactó, algo que te marcó y estas carreras que uno realiza con sus familias, como bien lo mencionas, abrirte un espacio para fomentar el deporte en tus hijos, en tus hijas, creo que es algo que de verdad tus hijos van a recordar por siempre, que a lo mejor en ese momento no los vas a sentir tan gustosos porque también quieren estar en casa jugando, sin embargo, después se convierte en una lección de vida. Tienes toda la razón. Pues yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, desearte mucho éxito en esta semana, agradecerte mucho también el gran trabajo que el Indirect está realizando en diversas circunstancias y también el apoyo que nos están dando para poder llevar a cabo la Carrera de la Esperanza 2023, que además, como saben, pues ya se ha convertido en vinculante para el Querétaro Maratón. Además, este año estamos estrenando una nueva categoría que sin duda para nuestros amigos que también van a correr el Querétaro Maratón les va a servir bastante porque es una carrera de 15 kilómetros y es a prácticamente tres semanas de que se lleva a cabo este evento. Claro, la verdad que estamos muy contentos de poder colaborar, creo que es una causa muy importante siempre el fomentar el deporte, la actividad física, que es un derecho de todos los de todos los humanos, pero bueno, aquí hablando de los queretanos, entonces que salgan también a correr y bueno, recordarles que también en esta ocasión el Querétaro Maratón corre con causa porque está la donación de órganos, que es un aspecto sumamente importante y significativo del cual tenemos que tener conciencia. Quiero agradecerte mucho estar con nosotros esta mañana y felicitarte por el éxito que estás teniendo al frente del INDEREC. Gracias Ángel, un placer estar aquí con usted. Gracias por estar con nosotros. Y Lidia Salazar es la titular del Instituto del Deporte y la Recreación en el estado de Querétaro. Ocho con cuarenta. El análisis y la opinión de los expertos.